A ver, Gatita y Mique Flo, vayan a buscar piedra, ¿ok? Santiago y yo iremos a buscar mucha, pero mucha marea. Madera, marre, 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 marrero. No me acordaba que esto fuera tan difícil. Oye, hermana, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a picar la piedra si solo tenemos nuestras manos y no un pico? No sé, ¿con las manos? Esta espada me puede servir. Me hice una hacha, creo que esta me servirá. Ya de noche. Oye, Antoine, con esto de piedra ya está bien. Por tu culpa hasta tengo desangradas las manos. Sabías. Eso. Oigan, chicos, creo que algo muy malo se está acercando. Chicos, oye. Vaya explosión. Continuará. Continuará.